antes de iniciar con el vídeo les repito a la gente que es la primera vez que llega a mi canal les digo como siempre que saco ese tipo de noticias de digamos spoilers porque no sabemos si es un spoiler hasta el día domingo que hasta el momento el día de hoy son puras meras especulaciones de quién podría ser la eliminada ustedes la pueden ver en pantalla pero hasta el día domingo que se confirme pues bueno se confirma si es una mera especulación o un verdadero spoiler así que pues bueno de acuerdo con esta información la eliminada del próximo domingo 27 de junio quien no recuerdo si es la doceava onceava treceava como sea eliminada podría ser cristal silva repito podría ser una especulación o un spoiler eso lo sabremos hasta el día domingo lo que me queda aquí como duda al igual que ustedes es si cristal silva fue la eliminada de este domingo qué carajos pasó con su tótem que encontró ya tuvimos la eliminada la próxima bueno de la semana pasada que fue bárbara que también tenía un tótem y le dijo a su tribu que la había perdido después dicen que estaba enterrado que estaba escondido el chiste es que nunca usó el famoso tótem con el cual pudo haberse salvado y ahora cristal encontró un tótem el cual al parecer si está eliminada pues no sabemos qué pasó si se lo dio a cintia o qué pasó con ese famoso tótem a lo mejor él urgía salir a cristal por lo de su boda pero pues aquí tenemos esta información al respecto de que cristal silva es la próxima eliminada yo me sigo preguntando me sigo cuestionando igual que ustedes qué pasó con el famoso tótem en dado caso de que esta nota sea verdad hay que ver qué pasa en los próximos días bueno después del día domingo qué pasó con ese famoso tótem porque entonces tendríamos dos tótem en juego que todavía no usarían en el equipo jaguar más aparte el famoso tótem de resurrección que es el momento le pertenece a cintia porque es la capitana así que hay que ver qué pasa el día domingo 27 de junio si esto se confirma o solamente es una mera fake news en fin recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre survivor méxico no olviden dejar más poderoso like comentar compartir suscribirse y yo soy carlos cohen y nos vemos la próxima bye bye